¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Magia Blanca y Dinero. Hoy te traigo un ritual para quitarte embrujos o cualquier tipo de hechicería maligna que alguien te haya realizado. Si alguna vez sientes que tienes algo encima, como en nuestra vida, día a día a veces nos ocurren cosas negativas, que seguramente no entendemos por qué, si se supone que estamos haciendo todo bien, ¿cierto? Bueno, si este es tu caso, que sientes que algo te está pesando, que algo no te deja poder caminar, que algo no te está dejando poder avanzar, con este ritual vas a poder quitarte todo ese peso de encima y algo extra más. Vas a poder atraer la riqueza con estos elementos que vamos a utilizar, que son bastante sencillos de conseguir. Este ritual protector podrá eliminar todo tipo de energías negativas que tengas a tu alrededor, porque muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero por envidia, por personas que tal vez no les caemos muy bien, esa energía negativa se nos pega. Así que con este ritual lo que vamos a hacer va a ser purgar, va a ser eliminar toda esa energía destructiva que tenemos cerca de nuestro círculo, cerca de nosotros. Cosa de que cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a estudiar o a cualquier tipo de lugar, tengas un tipo de repelente anti esta energía negativa. Y por consecuencia, vas a poder atraer la riqueza, la bondad y la buena suerte. Este ritual para buena suerte te vendrá excelente, si es justamente lo que estás necesitando. Riqueza y buena suerte. Y los elementos que vas a necesitar son muy sencillos de encontrar. Puedes encontrarlos fácilmente ya sea en tu domicilio, en las tiendas, o bueno, como te dije, son elementos de casa, elementos caseros. Primeramente, lo que vas a necesitar es lo siguiente. Dos vasos de cristal, y estos deben tener agua dentro. Sal de grano, o cualquier tipo de sal que tengas a disposición. Este elemento sirve para purificar las malas energías. Luego de eso necesitaremos un huevo. Este huevo debe estar en estado neutro o estado natural. Y también debe estar vigente y en buen estado. No puede estar podrido. El huevo representa el renacimiento, algo nuevo que está por venir. Vas a necesitar un plato de cerámica. Este puede ser de metal, ya que es un centralizador de energías, o si no, un plato de cristal. Un plato de la preferencia que tengas, menos de plástico. Luego, una vela de color blanca, ya que la vela blanca representa la paz, bondad y serenidad. Un rosario, que tengamos en la casa o a mano. Un poco de alcohol puro. Este puede ser también una bebida, pero de preferencia que sea el alcohol puro. El alcohol etílico, como se le dice vulgarmente. Luego, fósforos, cerillos de madera. Tienen que ser específicamente estos. No puede ser un encendedor, ya que estamos usando elementos de tierra. Y por último, un perfume. Esos son los elementos que vamos a necesitar. Una vez teniendo los elementos claros, sigamos con el procedimiento. Que es bastante sencillo. Primeramente, deberás meterte en el baño. Y no tendrás que tener ningún tipo de ropa puesta. Ya que si es así, no podremos sacar las impurezas y los malos hechizos tengamos en nosotros. Muchas veces, la energía pesada se debe a que algo nos pudieron haber hecho. Algún tipo de brujería. Y si no es así, simplemente con el pensamiento, uno puede llegar a cargarse de energía negativa. Es importante que purgues tu cuerpo. Y para esto debe realizarse una preparación. Esa preparación sería el baño. Debes bañarte con agua tibia, tirando a que sea agua fría. Con esto, limpiarás todo tipo de impurezas. Inicialmente. Seguidamente, una vez nos sintamos completamente limpios, deberemos secarnos con una toalla. Quedar completamente secos, puesto que hayamos purgado esas energías. Ahora tomaremos nuestro huevo. Y este lo frotaremos tanto desde nuestros pies hacia nuestro cuerpo, siguiendo por nuestras manos y la cabeza. De abajo hacia arriba. Debes hacerlo con pensamientos de abundancia. Y debes estar completamente tranquilo. Y también tener pensamientos de que esa energía negativa va a salirse de tu cuerpo. Ya que el huevo la está absorbiendo. Eso sí, en caso de que se te caiga el huevo, de que se te llega a romper, inmediatamente échale alcohol. Esto significa que la brujería no te quiere dejar. Y es demasiado fuerte y dura contigo. Así que una vez pase esto, echa el alcohol de inmediato y vuelve a repetir el proceso. Antes de continuar, quería darte un pequeño consejo, una invitación. Te invito a que te suscribas al canal y a regalarme tu like si el contenido es de tu agrado. Espero que te salga de corazón. Una vez dándote esta pequeña indicación, podemos seguir con el video. Te invito porque seguramente tal vez encuentres materiales que pueda hacerte de mucha ayuda. Muy bien. Luego el huevo lo echaremos dentro del vaso con agua. Para canalizar sus malas energías. Y neutralizarlas. En el recipiente cristalino con agua. Luego tomaremos la vela de color blanco. De igual manera, le echaremos perfume a nuestro huevo dentro del vaso. Y nos receremos con este desde los pies a la cabeza. Mientras rezamos un Padre Nuestro o un Ave María. Esto debes hacerlo con bastante fe. También puedes utilizar una oración de tu preferencia. Según tu religión o tu espiritualidad. Luego tomaremos la sal de grano del mar o la que hayas elegido. Y tomarás pequeñas porciones de esta. Poniéndola cuidadosamente sobre tus manos. De esta forma. Posteriormente, pondremos la sal en pequeñas pizcas sobre el huevo. Para cortar todo lazo negativo. Y eliminar las impurezas del huevo absorbida de ti. Luego colocarás el rosario alrededor de este. Para sellar el ritual. Y que las malas impurezas queden ahí, encerradas. Que no se vayan a ningún lugar. Se purguen y se transmuten en energía positiva. Te pondrás un poco de alcohol en las manos. Luego, en algunas partes del cuerpo. En el cuello, manos y pies. Para así bloquear cualquier tipo de embrujos o energías malignas que estén sobre ti. Luego prenderemos nuestra vela con los cerillos. Una vez encendidos. Y razaremos un padre nuestro o un ave maría. A tu elección siendo tu preferencia espiritual. Para que destruyan, deshagan cualquier tipo de brujería que esté sobre nosotros. Que quite todo mal de ojo que tenemos sobre nosotros. Toda mala vibra y envidia que nos causa este problema. Sea cual sea que tengas. Para finalizar este ritual haremos lo siguiente. Colocarás el segundo vaso que esté con agua completamente cristalina y limpia. Justo al lado de tu ritual. Este debe estar en el círculo donde está el rosario. Rociarás perfumes por los lados. Cosa de que se creó un tipo de círculo protector. El agua en este caso es nuestro filtro, nuestro purificador. Que convertirá la energía del huevo en energía positiva. A fin de cuentas todo es materia. así que la materia podrá pasar de un lado a otro sin problema. Y listo amigos. Este ritual puedes hacerlo de preferencia los días domingos a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Indiferentemente, si solo tienes disponibilidad durante la semana puedes hacerlo. pero el día domingo al ser el primer día de la semana según la Biblia y en general es el día perfecto para hacerlo. Y también si lo ves desde un punto de vista laboral es el día número 7. Hay que recordar que el número 7 es nuestro número de perfección. Nuestro número de preferencia. El ritual deberás dejarlo ahí durante un lapso de 24 horas. Puedes realizarlo de preferencia a las 12 del mediodía o si no directamente en la mañana. No es muy recomendable hacerlo en la noche ya que podría generar un... ¿Cómo decirlo? Un efecto contrario. O si no no va a tener mucho efecto. De preferencia hay que dejarlo ahí reposar durante aproximadamente 5 horas. Luego de esto apagarás las velas y podrás botar el hechizo y comenzar nuevamente el siguiente día. Este no tiene ningún tipo de plazo pero de preferencia realízalo los días domingos. Y eso sería todo amigos. Como habrán podido ver fue bastante sencillo de hacer. Si el video ha sido de tu agrado te recomendaría que te pases por la página por nuestro canal de YouTube y ahí podrás ver cualquier otro video cualquier otro hechizo ritual o amuleto que podría hacerte de mucha ayuda y así podrás ayudarte a ti y a los que te rodean. Porque no olvidemos que nuestra energía repercute en la energía de los demás. No sé si te ha pasado que algunas veces vas a fiestas o a boliches y ahí sientes que te puedes cargar y descargar de energías. Esto es así porque simplemente si una persona tiene una carga energética inferior a la tuya y pasa por tu lado puede absorber tu energía positiva. Asimismo si una persona con energía muy alta pasa por tu lado indirectamente vas a absorberla. Por eso se dice que los boliches o las fiestas es un lugar perfecto para recargarse si es que vas con esa mentalidad y ese pensamiento. Si no es así simplemente tal vez no sientas nada. Esto es simplemente una recomendación. Y bueno amigos nos vemos en un próximo video. Como siempre para mí es un agrado tenerlos aquí. Cualquier duda o consulta me la dejen en los comentarios que yo siempre estoy pendiente. Muchas gracias y hasta un próximo video. Chau chau. Chau chau.